Bueno, vamos! Marta Elena Güemes, la flor salteña de la libertad Con sus manos la hucha, empuñe el lazo por un ideal Es brazo derecho, confidente de su hermano en general Cruzando valles y quebradas que en la casa, mujer valiente de la patria un pedestal Cuando suena el clarín y a la hora de pelear, su voz alienta llena de emoción Y al amanecer, la lopa con vigor, de los soldados balsamo de amor No, 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 no Desde San Bernardo, el sol radiante acaricia su cielo Con su pochera negra, muy rauca avanza sobre su coser Todo la voz se aleja, por ser la huella entera de valor Brille su cabeza, diámenos rosa de emancipación Arna Elena Güemes, la flor salteña de la libertad Con su mano la hucha, empuñe el lazo por un ideal Es brazo derecho, convivente de su hermano en general Cruzando valles y quebradas que en la casa, mujer valiente de la patria un pedestal Bueno, la marcha me llevó, cosa que quizá alguien asombre, una noche hacerla Porque habiendo leído la historia de Macacha Güemes, no soy historiadora Pero sí la puedo considerar una compañera ideológica y logística de su hermano Me llevo una noche, tiene dos tonos Los tonos van variando, de acuerdo, me preguntaba una colega Nora Si tiene tono que ha cantado mi esposo Es el tono original, no hay ningún tono original Es la marcha que me salió Se la canta en la mayor Que es un tono que pueden cantarla en la escuela Pero si los profesores quieren bajarla o subirla Si ven que los chiquitos están muy esforzados La bajan Y si no, la suben Y lo mismo, está hecha también Ya está orquestada para banda de música Lo mismo, el director de banda de música puede subirla o bajarla Según los gustos de él Siempre va a sonar la letra original que es esta Que consta de dos partes La va exaltando a ella como brazo derecho del general Que cruza valles y quebradas Que lleva una pollera negra como me la imagino yo Con esos papelitos que lleva internos Con los mensajes para su hermano La logística Y era ella espía Pero en el buen sentido del término Por eso es que hace rato decía Jamás se la puede calificar Sino de heroína verdadera Y constructora de la paz y de la libertad Que gozamos hoy en día Realmente al hacerla me emocionó hasta las lágrimas Porque como estaba contando Cuando escribo Me posesiono Del personaje que estoy cantando Y los gauchos la querían muchísimo A tal punto que la llamaban La madrecita de pobrerío Siendo ella rica Entregó su vida Su esfuerzo Quizá abandonando un poquito a su familia Aunque no del todo Porque en los últimos años Murió a los 79 años Criando su Ayudando a la crianza de su nietito Virgilio Mariano Tedín Toda una familia gloriosa realmente Quienes tratan de denostarla No quiero levantar este Críticas acá Pero si mucha gente no la valora En su gran dimensión Es una verdadera heroína Y también lo que yo decía Te decía anteriormente En la otra charla que tuvimos La mediadora Fue llamada la mediadora de Salta Porque en el En el pacto de los cerrillos Rondó Y Güemes Entre comillas Se abuinaron Llegaron a una conclusión No como ahora con la política Que es un desastre Que buscan los puntos de diferencia No Y quien intervino Nada menos que Macache Macache Hablo con Rondó Hablo con su hermano Y logró esa paz Ese pacto de los cerrillos Famoso pacto de los cerrillos Con mucha precisión La zamba Hay una zamba dedicada a ella Que no se quien es el autor Habla de los dos luceros de guerra A sus ojos Y hasta la guitarra Le copiaron las caderas Las guitarras Te copiaron las caderas Palomita mensajera Tus ojos negros Mojaron amor De amor La noche salteña Así que Unido El heroísmo A la femineidad El brazo derecho O viviente Que su hermano En general Cruzando valles Y quebrado ¿A quién le alcanza? Los firmamientos De la patria Penal El pano Que su hermano El paul Él El paul De la patria Soler Estar El paul